Hace mucho tiempo, en un planeta muy muy lejano, cuatro aguerridos ancianos salieron en pos de aventuras, fama, riquezas y gloria. Aquel grupo de cuatro ancianos se hicieron llamar los cuatro abuelos del apocalipsis galáctico. Sikem el Guntherker, Neogames el Comando, Dogmar la Sirena, y Lorvath el Asesino. Y estas son sus aventuras. Muy buenas señores. Muy buenas a todos. Bienvenidos. Muy buenas. Este nuevo capitulito de los cuatro abuelos galácticos. Capítulo 10. Capítulo 10 ya, ¿no? Ten. 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 Ten con mi alzón. El algodón no engaña. El algodón no engaña, eso, eso. Capítulo 10. Pues para allá. El y Rubén y vamos para allá. Tenemos que pillar un vehículo y infiltrarnos en los Bloodshot Struvord. En la fortaleza Bloodshot. Viajamos, venga. Viajando. Vale, viajando. Ya, vamos a los tres. Vámonos. Eso, en el Big Ben, nos vemos en el Big Ben. Vámonos. Eh, hostia. ¡HOLO! No va a salir. Coño. Cargamos. Viene el mazogote. Coño. ¿No van a salir ya? ¡Joder! ¡Ata, ta, 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 ta! Ah, que no me puedo quitar. Me está quemando, tío. Ah, se me está quemando viva. WTF, motherfucker. aca y a tío que ha pasado muere 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 vale me la he ido tu que tu que que de que mira de hijo puta se me esta socarrando viva cabron de mierda hijo puta quien me revive y he muerto a ver que me quema que me quema que me quema mierda cawen cawen pero me estan dando si mierda otra vez su masca pero tío donde estas la morropa mira mi talleta jesuuu necesito vida un momentito tengo que cambiar el arma porque este ahí esta porque este arma es recargando hace daño de fuego y me vienen enemigos que tienen inmunidad al fuego y hacemos mierda aqui hay que pillar el vehiculo estoy pillando aqui hay granada por si queres cogerla ametralladora neo dejamos a estos dos que que se apañen que se apañen nos vamos tuyos juntos epa randa jajaja epa randa ya tenemos aqui el señor si que vamonos epa ametralladora despegar vehiculo no si y teletransportate me saldra no me saldra a ver a ver a ver si me acuerdo epa ostia ostia que sube encima toro simio toro simio un simio toro vale dale muere cabron muere 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 oh puta toma aqui hay que ir esto ya se han quedado tras oh que buenos somos estan matando bichos esta juventud ostia este ah no pensaba que este era ahhh ajaa no lo hemos cargado nosotros jajaja ostia este ahi hay otro ahi ahi pam 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 jajaja toma atropellao lo atropello vale que tambien les hago daño si los atropello ahi hay 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 vamos a ver hay que hay cosas esperate esperate es que ahora se han bajado a bumiar sabes se han bajado a bumiar pero queremos saber lo que hay claro mas vemos cosas brillantes y nosotros queremos investigar unas hurracas ven cosas brillantes y como los cuervos a por ello ahhh venga venga va venga ya estamos viajando eh papeles que me habéis dado venga los papeles de seguro que yo soy de la mutua a ver cuidadito por aqui que no nos pillamos cuidao es verdad hay que ir por aqui ostia que ha sido de eso que me he caido por debajo es verdad que no que eso no es nada que eso no es nada se me dejais pasar pero quien esta conduciendo yo tu no hombre yo ya se que yo no conduzco ostia viene por detras ahi vale vale ahi estamos a ver a ver a ver que guarro pasa por la vida neo no te bajes del coche no me bajo no 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 que tu de ahi puede disparar muy a gusto a todos los que vengan por aqui donde estan? alli por detras por detras mira la electricidad algo me ha dado ostia que tira rayo es hijoputa parale parale ahí estoy ahi ahi muy buena muy buena ostia pero se muere o que? esta casi esta casi ahi esta ya te atropello toma ¿de donde viene? si si que buenos somos que viene otro que viene otro a ver me estoy disparando y no se tiene yo tampoco me voy a cambiar a test no lo veo me ha tirado algo esto no podemos cogerlo si nos bajamos ah vale ya ostia que estoy muerto me estoy muriendo para que estaba arriba tengo el vehiculo dañado ¿tienes mas? ostia 18 de vida que estoy ¿donde estas? yo necesito vida detras tuya siguen me voy a bajar un momento buah y aquí había cosas hacia arriba vida creo que hay aquí ostia aaaah mierda madre mía madre mía que me dispara? ahí vale oh oh va pillamos el coche otra vez si si estaba mirando al coche y me daba munición va por los aires macho va 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 hay hay muy buena muy buena a volar por los aires gorgo de mierda jajajaja no estoy vida 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 dame vida dame vida aqui estoy ahí creo que hay vida aqui hay vida donde estamos nosotros yo estoy a tope ¿Dónde están aquí los bichos, tío? Vale, muerto. Va, súbete al coche. ¿Dónde están? Están por otro lado, eh. Hay que ir por el otro lado. Por aquí no se puede acceder. Vale, uno menos... A ver, que para este coche no me saca el carnet. Pero ¿esto dónde han ido? El coche ha reventado, eh. Joder. Hay que ir por aquí. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde vas? Yo creo que están ahí dentro. Hay que ir aquí. Están ahí dentro. ¿Dónde estáis? ¿Dentro? Si os habéis perdido. Eh, tranquilo, eh. Que nosotros no nos perdemos. ¿Dónde están? Te meto un tiro en la cara. ¿De dónde están por arriba? ¿Dónde están aquí, pavo? Bueno, ¿dónde están aquí los malos? Nos los hemos comido todos, así que mi yo. No te lo sé para allá, eh. A mí me salen las flechas. Si nos hemos matado. Pero que si que ni tú. Si Neo y yo hemos estado ahí, dale que te pego. No, 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 no. ¿Quién ha cogido una pistola? Aquí hay una cosa que pone viajar a Showbound Steam Power. ¿Qué has dicho? ¿Si que? Que luego las miramos, a ver que nos interesa más. Vení por aquí, tratos. Chatines, por aquí. ¿Pero? Hola. Momento. Momento. A ver si podemos subir por aquí, que por aquí veo yo cositas. Aquí hay un teletransportador de esos. Va, ¿viajamos o qué? Nos esperemos. Oye, habéis mirado ahora. Ahora puedo subir por aquí arriba. ¿Cuánto? Ocho minutos llegamos. Opa. Oh, aquí hay una... Un buen cofre. ¡Ole! Cuantas cositas. Esto es para mecanomante, nada. No nos valga nada. Esto es para el comando. Solo cospa a Neo. Y esto para Shiken. Y esto para Shiken, que es Gun Circuit. Aquí hay más cosas. Me he tirado por abajo. Me he tirado por abajo. ¿Dónde estáis? Yo arriba. Aquí arriba. A ver si. Mira, esto para mí. No, nada. No me entero. Explorando así por aquí cositas para pillar. Sí, vale. Gracias por la pasta. ¡Quita! ¡Hombre! Te tengo que dar una cosa, sigue. ¿Cómo os subís? O saltando por ahí. Por aquí, por aquí. Toma Shiken. Hola. ¿Dónde vas? Aquí, aquí. Sube ahí. Estamos a la barandilla. Ahí lo tienes. Está la barandilla. Detrás tuya. Detrás tuya. Eso es una modificación para ti. Y ahora aquí tienes que correr y saltar. A ver, modificación. Aquí yo me caigo, ¿ves? ¿Lo has visto? Pues eso es único. Ya no hay nada más arriba. Ya no hay nada más. Bajaros. No hace falta que subáis. Ya no hay nada más. Ya nos han rageado todos. Toma, Neo. Que esto es tuyo. A ver, dame. Ya nos han humedado el canquerí y un poco más. Ahí está. ¿Esto qué es? ¿Cómo se abriría para mirar lo de las modificaciones de eso? Yo no me acuerdo. Eh, tabulador en el inventario. En el tercer icono. ¿Qué es lo que me has dado? Modificador de clase. ¿Cuál es el de la dimensión? Te he hecho daño. ¿Te he hecho daño? Ah, ¿de dónde me he ganomante? Ahí va, pues espérate. Me he confundido. No, no. ¿Y qué hago con esto? Espera, que es que hay otro. Te lo tengo que pasar. Este me sirve para mí o no? Yo tengo un modificador de clase infiltrado. Pero eso es dejarlo para luego, chicos. Va, venga, va. Sí, vamos a dejarlo luego. Es que siempre hacéis igual. Venga, venid por aquí. Venga. A ver si es por aquí el transportador. A abajo. Menos mal que no me mato. Seguidme. Un momentito, que es aquí. Ahora voy. Ya lo tengo. Me estáis estresando. Ya está, ya está. Uy, yo quiero ir pegando un giro a eso. A ver, ¿dónde aquí? Veas, es que... Dando vueltas como tontos. Hay que ir aquí, ¿no? ¿Hay que ir aquí? No lo sé. Si está aquí es por algo. Coño, calavera. No me marca que haya que ir ahí. Está cancelado. Sí, porque está Juli con el... Me marca que hay que ir al otro lado, ¿eh? Aquí no hay que ir. Sí, pero a lo mejor esto no tiene que ir hasta allí. No, porque... Me marca que es para otro lado. He visto en el mapa ir para otro lado. Este es nuestro coche. El vuestro roto. ¿Para dónde entonces? Eh... Ahora os digo. Eh... Desplegar el vehículo. Venga, vamos a cambiarlo, ¿no? Porque está hecho fuego, ¿no? ¿O qué? Venga, sigue. El que está hecho fuego es el de ellos. Ah, verdad. El nuestro está bien, ¿entonces? ¿Dónde lo pone donde esté bien? Por aquí. Ahora, vámonos. ¿Venís? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Que esto es difícil manejarlo con el mandito, ¿eh? Ah, yo como voy con ratón. Hay que ir. Un poco más pa'lante. Ahí hay una misión, pero... Señor GPS, ¿se aclara o no? Ah, sí, aquí es, aquí es. Neo. ¿Sigue parando? Eh... Eh... Que nos asustamos. A ver si podemos pasar por aquí con el coche. Eh... Me da que no. Me da a mí que... ¡Ay, ay, 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 ay! Eh... Yo creo que aquí hay algo, ¿eh? Eh... Creo que hemos muerto, ¿eh? No sé por qué. Hostia, tío. Me da a mí que nos hemos... Tapado. Y se ha bajado el vehículo. Tócate los cojones. Pues sí. ¡Ay, madre mía! Es el trabajo. Es aquí. Madre mía. Vamos a recoger una misión. Eh, eh. Vámonos. Sube, vámonos. Ya estoy arriba. Pero... A ver si se abre esto. Entonces tendría que abrir, digo yo. Coño. Coño. Hostia, que se te me han dado. Oye, oye, oye. ¿A dónde vas? Pone en marcha la bomba de vapor. Vámonos. Aquí para allá, ola. Ah, ¿a dónde? ¿No será por el puente este? No, ahora pone... Ahora marcaos para otro lado. Mira, Lorvan, no. El GPS te va un poco mal, eh. No, hombre, no. Ahora marca para otro lado. Hay que ir aquí. ¿De dónde me llevas? Aquí hay que ir. ¿Para dónde va, si? ¿Para dónde va, Neo? Marca aquí. Y la misión está aquí. Ahora, ahora marca ahí. Sí. ¿Cómo? La bomba de la puerta. ¿Poco funciona? Uy, ya según es tu problema. Te lo voy a explicar despacito para que lo entiendas. Uy. Ese trasto está roto. Qué bueno. Joder, qué listo, qué macho. Este trasto está roto. Qué bueno. Ahora hay que ir aquí. ¿Dónde que ir? Aquí. Se quedó en marcha. Bueno, se quedó en marcha. Se quedó en marcha. ¿Dónde hay que ir? Por aquí arriba. Por aquí arriba. ¿Cómo se supone que subo? No sé, coño. Esto siembra todo. Ah, vale. Ya está. Coño, hay unas escaleras ahí. Ah, porque ya sé yo qué abrir yo. Digo, poner. Vale. Bueno, no creo que se haga falta subir todo. Pero bueno, subimos todos. Ya está. Ah, socorro. Ahora bien, que vienen los malos. ¿Dónde, dónde? Sí, ahí están. ¿Dónde están los malos? Abajo. Ahí va. Ah, aquí hay uno. Andee, guapetón. Muérete, anda. Dame el favor. No están los malos, no los veo. Anda, guapetón. Allá. Hola. Toma, me lo cargué desde el eco. Y... Hola, caracola. Ah, otro más. Hola, caracola. Pues ya están muertos. ¿Viene uno por aquí? ¿No? Sí, ¿no? Hola, ataque. Aquí hay que ir para allá ahora. Marca otra. Habrá que poner también en marcha esta otra de aquí. ¡Ay, uhuhuh! Así no. Ahora... Y encuentro la caja de cambios. Al coche. Estaba viejo. Vida. Que necesites vida y te hay vida. Sí, lleno. Estamos todos llenos. Ya, si me pongo ahí me lanzará. ¡Vámonos! ¡Impárame! ¡Yuhuu! ¡Qué vuelo! ¡Mira! Ja, ja, ja. Vale. No me habéis visto volar. Yo es que estoy corriendo Uh, malos, malos Vienen los malos, los perros malos Hombre Ah, ese eléctrico da por culo, eh Venga, ese que es rápido Ya está muerto Te doy Ala Muy bien, Arantxa Me ha pasado la metalleta, tío ¿Cómo te recupero? Gracias Vida detrás tuya ¿Dónde? Detrás tuya vida Mucho de mierda Venga, venga Dinero, dame dinero Eh Torizo Pero si es para todos No, se lo queda el No, el dinero es para todos El dinero es para todos Pero yo no lo veo en mi cuenta No te cuenta de Youtube No te cuenta de Youtube No te cuenta de esta vacía Claro, el partner, eso es el partner Vale, creo que Aquí Me mima lo de Machinima Toma, cabrón Que te mueras Que te mueras Que te mueras, coño Ahora, dinerito con mi Bueno, para todos, va Eh, ¿Quién me está dando, tío? Oh, palmo Oh, puta Casi me mata el bicho Cuidado con el de fuego Desafío completado Me pone Ahí va Dispara Dispara, metralleta Uh, cuantas cositas ha soltao Cuantas cositas ha soltao A por ellas Me lo he quedado yo ¿Quién se le ha quedado? ¿Quién se le ha quedado el azul? ¿Quién se le ha quedado el azul? ¿Quién se ha quedado el azul, Neo? No sé, ya lo miraremos Yo he cogido otro ¡Ah, me lo he quedado yo! ¿El azul qué era? Nos falta la caja de cambio Modificador de su, por requisito, clase, comando ¡Hostia! Era un rifle de francotirador A ver, ¿esto qué hace, coño? ¿Quién quiere un rifle de francotirador? Hostia, estoy destrozado de vida ¿No hay vida? Esta madre, 18 He hecho daño de fusibles de asalto ¿Vamos a movernos o no? Sí, vamos para allá ¿Alguien quiere un fusil de francotirador? Si tiene mucho de estos, sí Tiene... Ya, 134 Espérate que tengo subido de nivel Ya está, no lo veo Ahí Ah, no, no tengo subido de nivel Olé, tengo un franco ¡Mira! ¡Movemos! A ver, en la cabeza de sí ¡Toma! En toda la cabeza ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! Ahí hay un malo ¿Dónde? Me has retirado de la mía, ¿no? Ahí adelante Eh, ¿y la mía gorda, tío? ¿Dónde está? Uy, como me he caído Uy, como me he caído ¡Ah! ¡La ha matado de un tirito! Que tío, no deja ni... ¡Ay! ¡Vida! 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 Vale, vale, está la mía gorda, está la mía ¡Necesito vida! ¡Ya la vida! ¿Cómo coborréis, cabrones? ¿Me habéis dejado atrás? ¡Mamonazo! Ahí viene otro ¡Opa! 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 ¡Qué está! ¡Pringotero! Ahí está, bicho Venga Hay que ir aquí arriba ¡Toma! Eh, ahí están los francos, eh ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, hijo de puta! Yo quiero una de franco, eh, me mola Pero no la quiero más... ¡Hijo de puta! No, hay que decirlo más Hijo de puta más Más potente ¡Coño! ¡Esos revientan! A ver, a ver... ¿Qué hacéis jugando solos? ¿Estáis matando bichos? Vale... ¡Quemaos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Y no me dan vida! ¡Malas personas no me dan vida! ¡Bien! Ahí, ahí... ¡Maldito! ¡Para el Cacas! ¡Eh! ¡Para arriba! ¡Para el Neon! ¡Para el Neon! Pues vámonos... Hay que ir ahora para ahí ¡Para el Trugas! ¿Hay que ir para arriba otra vez? ¡Sí! Encuentra la caja de cambio Hay que ir ahora para aquí. ¿Nosotros cómo miráis el gps? El mapa. ¡A que bola! Te cuida que te quita vida, ¿eh? ¡Ya lo he visto! Y como tengo tanta... ¡Toma! Crítico dentro de la cabeza. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vida! 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 ¿Quién me ha dado? Pues algún perrito. ¡Uh! ¡Más vida! ¿Cuál ha sido la piedra esa que me ha lanzado algo? ¿Tú sabes? ¿Qué es? Granada. ¿De dónde? Por parante. ¿Parante? Sí, hay que seguir. ¿Esto es parante? ¿Bichos? Sí. ¡Bichos! Que le pegan a Shiken. Le pegan a Shiken. Toma, crítico. Toma por culo. ¡Hostia! Si están ahí. ¡Muere! ¡Hola! ¡Hola, señor perro! Toma, reventado. ¡Ja, ja, ja! Mirad que sois perros feos, asquerosos. ¡Qué mala! Perro este de los cojones. Toma, cabrón. ¿Ahora qué? ¿Qué se siente? Toma. Vámonos. A este generador que está todo jodido como de... A este de aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Torosimio, cabronazo. ¡Noooo! Hola, que botada. ¿Por qué venís a por mí todos? Mamorazos. Vale, ahí está muerto. Hay que pillar eso. Ya lo pillo yo todo. Pfff. Gumiante. Ah, ya va el 19. Toma, ahí sí. ¿Y ahora pa' dónde? A hacer gumio. Ya habéis ido corriendo a hacer gumio. Ya os he visto. Eeeeh... Hay que volver. ¿Por la puerta esta? No, hay que volver. No, pa' allá. Hay que volver. Por aquí. Hay que volver a la gasolinera. Hombre, deberíamos de haber hecho esto con los coches. Pues sí. Nos pueden dar una moto. Anda, soy rango profesional. Dohomar es bruja. Eeeeh... Tranquilito, eh. Eeeeh... Es lo que pone, es lo que pone. Pone Witch, una bruja. ¿Y yo qué soy? Eeeeh... Tú eres... Jugarder. ¿Cobarde? Cobarde. Sí, cobarde. Es cobarde. Es cobarde. Fiestro, pegador. Ya tienes todo lo necesario para preparar la bomba de vapor. Ahora ponlo aquí. Ahí está. Esto está sin energía, dice. Sí. Eeeeh... Y hay que poner aquí el otro. Ah, que habían dos. Ya está. Sustituye la válvula. No, no está la válvula. La válvula. Válvula, 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 válvula. La válvula Hostia La válvula Va, ha seguido el orba Arriba Arriba de todo Arriba de todo, estoy subiendo Hostia, que pedazo de mosquito, cabrón ¿Cuánto llevamos de vídeo? No lo sé ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Una mierda que he tirado Véndela No te vas, te dejo que la vendas tu base A ver, ya está Ya podemos usar estas cosas, ¿no? Sí, 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 sí Vale, munición, yo quiero munición Sí, yo también Vale Munición Y ahora vamos a vender Vamos a vender, esta mierda la vendemos Esta me la quedo Esta me la quedo Una mierda, tío Este tío no da nada bueno ¿Tú qué piensas aquí? Esto es nada Esto es nada Nada, 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 nada Es mierda pura y dura Y aquí quedan misiones Reparar la bomba de Softdude Entrega el panel de recompensas de Happy Dificultad normal A ver, la pistola, Karis Esto creo que ya está 37 de daño Ah, vale, esta ya la tenemos ¿Cuánto? 37 No, no la quiero Ya está No coges esta misión que es como de De hacer de correo Esa es, nunca las hago yo A mí no me gustan Vale Y ahora tenemos que ir a aquí A ver 2 12 Menos 40 Modelo de comando Desbloquear este modelo para... Ah, 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 ah Y esta mejora que me da Ah, ah, ah Vale, ya me subo en él Le genera balas de equipo Es que no sé Le voy a robar el coche Le genera las balas de equipo O... Debloqueado O salud Le genera las balas Lo tengo yo puesto Escudo, nada A ver, ¿cuánto me pongo este yo? Y esto no me da nada Eso que me has tirado No vale para nada, tío Mecanomante No se lo comento ¿Cuánto capítulo llevamos? Te lo he dicho Te lo he tirado porque es para vender No, le digo a... A Lorva ¿Cuánto capítulo llevamos? Mecanomante Mecanomante es para... Una... Una raza del... Una clase de... De DLC Voy a vender este arma Ya estoy Chicos, ¿cuánto capítulo llevamos? Eh... Veintisiete minutos Lo dejamos Lo dejamos Sí, es verdad Sí, lo dejamos aquí Va, súbete Espera, pero... Dejaros ahí, súbete Y lo dejamos en los coches A volar A volar A volar A volar Ya, estamos ahí Súbete al coche Yo voy aparcando bien al lado de ellos Y te voy a disparar en la cabeza Te voy a meter la bomba por el ojete Víralo, víralo Haciendo al idiota los tres Vaya A ver, somos hombres ¿Qué quieren? Hala, llévame Sí, a ver a ti quién te la tiene más grande, ¿no? Venga, va, chicos Venga Vamos aquí el capítulo haciendo el tonto Y ahora continuaremos Esperemos que os está gustando Y en el próximo capítulo más Y mejor Y mejor Hasta luego Hasta luego, señores y adiós Hasta luego